hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de tom y jerry amigos y vamos a hacer el reto de apuesta máxima al igual como lo dice en la de frit cocktail y vamos a empezar de la misma manera 1300 pesos y pues esta y aquella en sí es casi casi la misma en cuestión de que se apuesta máximo 30 pesos por fruta así que amigos espero que nos vaya bien y pues vamos a darle vamos a comenzar con esto a ver cómo nos va en esta espero no perderlo pero pues aquí uno nunca sabe a ver le voy a ir por la izquierda a ver si podemos doblar ahí esa fallamos la primera amigos me soltó creo que el bonus a ver no estoy muy seguro si amigos nos soltó el bonus en la segunda tirada era nomás está de 200 pesos pero bueno a quien a quien no le caen no le caen bien esos 200 pesitos amigos gira nomás así que ya estaba preparado el 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 bonus para salir y pues ya nos tocó la suerte de llevárnoslo amigos bueno pues vamos a seguirle y vamos a tratar de de sacarle algo de premio porque en realidad pues vamos perdiendo bueno ya con eso ya recuperamos le vamos ganando 80 pesitos pero bueno vamos a seguirle amigos vamos a tratar de sacar a tom si podemos sacar a jerry pues estaría mucho mejor pero bueno pues a ver ahorita a ver qué sale amigos espero que no sigan saliendo puros premios así bajitos de 60 pesos porque si no se nos va a acabar todo el crédito a ver voy a darle a la izquierda otra vez a ver si sale no amigos ni modo pues ya ya ven que aquí pues no siempre se gana amigos pero si hay así como hay días buenos amigos también hay días malos hace ratito nos fue bien en la fruit cocktail y pues vamos a ver ahorita a ver cómo nos va en esta y me quedan 300 pesos nomás ahí está la sandía muy bien 600 pesos con eso ya recuperamos poquito amigos así que vamos a seguirle tenemos que sacar a tom mira va a salir la sandía otra vez muy bien la cosa es que estamos dándole amigos de 240 pesos la tirada entonces por eso es que rápido nos baja todo el crédito pero también si te suelta buen premio amigos de repente suelta unos premiazos que bueno pues para qué les digo si ustedes ya han visto ahí está recuperamos 300 más vamos a seguirle dando muy bien otra de 300 amigo nos salió Tom muy bien vamos a ver que nos suelta mira nomás amigo nos va a pagar con las grandes 1800 pesos mira nomás llegamos a 2040 pesos amigos y pues yo creo que mejor me voy a retirar amigos o qué opinan ustedes a ver le vamos a dar 5 tiradas 5 tiradas espero que no me baje mucho de crédito es que la verdad la noto como un poquito difícil la máquina del día de hoy ya se me hacía que me iba a quitar todo pero bueno pues vamos a darle las 5 tiradas y ya esta es la segunda vamos por la tercera vamos por la cuarta tirada amigos 300 pesitos última tirada ya con esta nos retiramos porque si no si me va a venir quitando todo cerecita voy a tratar de doblarla ahí está le ganamos amigos 300 pesos y ahí está nos vamos a retirar amigos con 1860 así que le ganamos 560 pesos así que amigos pues espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos pues si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós gracias gracias gracias